hola a todos y bienvenidos a mi canal de videos pequeñas maravillas de alma hoy es sábado 28 de marzo del 2020 y este es mi segundo video en español espero que se encuentren todos bien en el pequeño rincón del mundo en el que se encuentren espero que estén sanos y salvos y pues que estén tomando las precauciones que necesitamos tomar hoy en día no para poder superar la situación en la que nos encontramos aquí nosotros estamos bien gracias a dios nos encontramos encerrados mayoría del tiempo procuramos de no salir a menos que necesitemos que no haya de otra que necesitemos salir y hacer mandados a comprar comida pero aparte de eso pues si nos hemos nos hemos mantenido adentro entonces hemos tenido mucho mucho tiempo libre para poder bordar entonces pues sin nada más les quiero enseñar lo que en lo que he trabajado originalmente había había planeado en hacer los videos cada dos semanas y pues la razón era porque dije pues a lo mejor no tengo tanto tiempo para para grabar entonces yo creo que de ahora en adelante por lo menos mientras nos encontramos en esta situación yo creo que si voy a hacer los videos cada cada semana así se me también se me hace más fácil a mí porque pues así no estoy tratando de averiguar de que hable en el video en español alguien que hable en el video en inglés pero si les quiero contar lo que de lo que en lo que he estado abordando en estos días como les mencioné en mi primer video este pues a mí me gusta mucho Disneylandia no este me gusta mucho Disney pues yo crecí con esas películas siempre siempre me han gustado entonces por si usted no vio mi primer video nomás le quería avisar que si va a haber muchos proyectos de Disney en este canal entonces uno de los proyectos que tengo ahorita es un patrón que encontré en una página de internet en una tiendita que está dentro de la página de Etsy que son las cuatro de las villanas ¿no? de las películas de Disney la tiendita se llama Zana Zana Cross Stitch y pues son las villanas ¿no? es la reina malvada de Blancanieves, Úrsula de la sirenita maléfica de la bella durmiente y pues Cruella de Bill de los 101 dálmatas ese proyecto lo empecé este año con el propósito de terminar por lo menos una de esas partes ¿no? la primera parte que se encuentran al lado es la reina malvada de Blancanieves entonces pues no he avanzado tanto como me gustaría en este proyecto lo que sí hice fue he hecho la mayoría de las áreas en blanco ¿no? y lo que sí he hecho recientemente es empecé la cara estoy tratando de hacer los colores más claros en cada área primero entonces pues me encontré haciendo el color piel que está aquí alrededor y luego también una vez que ya empecé a hacer aquí la sección de arriba empecé a hacer la corona estos patrones hay veces que tienen puntadas que les decimos confeti y el término viene del hecho de que hay veces que hay en este no se verá muy bien pero hay veces que hay puntadas que hay una por aquí, otra por acá y luego se brinca hasta acá arriba entonces por eso le dicen confeti ¿no? porque son una o dos puntadas de un color que están por todos lados entonces hay veces que estos patrones que se encuentra uno en ese son así entonces en este yo originalmente sí quería hacer los colores más claros pero yo digo que para esta sección de arriba como ven pues empecé aquí en lo negro yo creo que también para esa sección, para esta área sí voy a hacerlo todo junto porque cuando vi el patrón sí vi que había muchos de ese estilo de puntadas de confeti entonces va a ser difícil tratar de mantener ese método ¿no? de trabajar con colores claros y luego seguir a los colores oscuros otro proyecto que es mucho por ese estilo de tener muchos colores de confeti aunque también es de disney es mi proyecto de la veía durmiente este patrón me gustó mucho cuando lo compré me gustó mucho el contraste ¿no? tener el blanco y negro y luego pues tener las flores que resalten y me gustó mucho la imagen pero este sí como les expliqué tiene mucho de ese tipo de puntadas de confeti porque lo que hacen en estas situaciones es que los que venden los patrones que también lo encontré este en Etsy los que venden los patrones a veces que nomás toman la imagen y lo meten a un programa que se encarga de hacerlos los como si fueran píxeles ¿no? o sea como si fueran de computadora y pues no necesariamente salen bien o sea no como que no evitan tener muchos colores entonces en este patrón hay veces que tengo que hacer una puntada de un color y ya y ya no vuelvo a usar este color que a veces pues sí es un poco frustrante pero pues la verdad es que al fin de cuentas la imagen pues sí vale la pena esto es lo que he hecho hasta el día de hoy y lo que yo quiero hacer próximamente es terminar la página del patrón en la que estoy trabajando ahorita que es este rincón de aquí de arriba ¿no? que es la flor es una de las flores que tiene entonces pues es el lado donde está la primera flor ¿no? aquí y este es el hombro el hombro de la princesa y luego pues acá abajo pues sigue sigue su cabello ¿no? entonces quiero quiero terminar esta página para poder seguir seguir con con esta página de arriba como pues como ven ya empecé con unas varias puntadas y aquí ya hice lo que era blanco porque también lo curioso de este patrón es que a pesar de que uno lo borda en blanco también tenía varias puntadas blancas ¿no? todo alrededor de aquí entonces pues sí yo creo que próxima y lo esa página la quería terminar esta semana pero pues entre otros proyectos que trabajé pues no no alcancé no voy a decir que no tuve tiempo porque tengo bastante tiempo pero pues me me enfoqué en otros proyectos y pues entonces está como que se quedó un poco hasta atrás ¿no? pero sí este proyecto sí lo voy a sí lo voy a usar mañana próximamente para poder terminar pero poder terminar la página ya que no me queda mucho creo que nomás me quedan unas 100 puntadas y ya con eso ya puedo terminar la página entonces pues no no es mucho lo que tengo que hacer por eso también es una meta que yo digo que fácil lo puedo hacer este fin de semana incluso otro otro proyecto que también empecé a trabajar esta semana es como muchos de mis proyectos los encuentro en el internet este también lo hallé en Etsy y el voy a poner los vínculos para para cada patrón en en la descripción de este video por si si es de interés para que usted también pueda tener acceso a ellos pero este es pues el alfabeto de las flores se llama y pues como ven no es es una flor por cada letra por cada letra del alfabeto con este patrón estoy haciendo algo un poco diferente no voy a usar los colores que tiene que sugiere la que creo el patrón sino que como después de haber bordado por tantos años pues si he acumulado muchas hilazas que sobre todo cuando uno compra los los patrones que ya vienen con los materiales que vienen con la hilaza y vienen con la tela esos colores pues son los el tinte es específicamente para ese diseño entonces una vez que termina con uno con ese diseño muchas veces no puede no puede usar ese ese color otra vez entonces pues por haber comprado tantos patrones y tantos kits cuando cuando recién empecé a bordar pues se ha acumulado muchas muchas hilazas que me sobran entonces usaré este proyecto para para tratar de usar esas hilazas que me sobran entonces voy a en vez de tratarlo como un este una costura entera los las voy a tratar como si fueran 26 costuritas chiquitas y así pues tengo la oportunidad de usar los colores que tenga disponibles entonces pues antes lo único que tenía hecho eran los bordes cada cada cajita pues cada letra tiene un borde y cuando recién empecé este patrón pues dije pues eso es algo fácil que puedo hacer rápido entonces hice las cajitas y luego como que me desilicione con la tela es una tela muy es más suave de lo que estoy acostumbrada a usar y eso impedía a mí me gusta mucho que todas mis puntadas estén parejas pero pues hay veces que como que jalaba un poquito más de lo que debía haber jalado y pues eso como que cambiaba la forma en que la puntada pues terminaba entonces pues como estaba batallando tanto pues no no trabajé mucho en ella pero esta semana sí dije pues bueno pues también sobre todo en la situación que nos que nos hallamos pues se presta mucho para dejar de comprar cosas nuevas y y pues usar lo que uno ya tiene no entonces empecé la primera la primera flor en inglés la flor se llama aster entonces por eso es que tiene la y pues como ven en el patrón sugieren un color rosa unos tonos rosas pero pues aparte que pues como mencioné no estoy usando hilaza que ya tengo los colores que sugirió este la diseñadora no no me gustaron mucho eran unos tonos rosas bien bien extraños casi casi están morados y dije pues bueno pues ese tipo de flor la puedes encontrar en varios tonos hay rosas hay moraditas lilas moradas hasta ahí casi casi azules y dije ok pues entonces voy a voy a usar unos colores moraditos que que ya tengo ahí pero si quería tomar en cuenta que la L que va a estar aquí abajo es de lavanda entonces pues también quería evitar usar los mismos colores que voy a usar para esta para esta flor para no tener los mismos colores en la misma área pero pero pues sí creo que el total de puntadas que le puse son 450 quiero decir porque lo usé para como les mencioné en el primer como les mencioné en el primer video yo soy parte de los grupos que usan que te dan tareas para abordar la tarea eran 250 puntadas y luego lo usé para otra tarea de 200 puntadas entonces por eso según yo sí hice esa cantidad si no es que más un poquito más porque hay veces que sí me pasó ya sea porque estoy trabajando en una sección y no cuento las puntadas hasta cuando termine esa área pero sí una vez que ya empecé a trabajar en ella pues sí me 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 gustó y ahora pues ya estoy un poco más entusiasmada en seguirla adelante otra costura que también seguí seguí bordando que les enseñé la semana pasada o la vez pasada hace dos semanas es el kit de dimensions que son pues son las tacitas apiladas y esta costura pues si la si la encuentras en Joan's en Michael's aquí en las son las tiendas no de manualidades que tenemos en los Estados Unidos y ya vienen con todos los materiales que uno necesita para terminar la costura entonces desde la vez pasada que vieron esta costura como ven seguí trabajando en el fondo y también pude tuve la oportunidad de hacer el pajarito y normalmente yo hago todas las puntadas de punto de cruz primero y luego ya hasta el final agrego los detalles los delineados y todos los detalles que son adicionales pero este lo usé en una de las tareas que tuvimos en las que teníamos que bordar en el animal en un animal y teníamos que hacer 300 puntadas entonces al hacer el pajarito pues me di cuenta que no alcancé las 300 puntadas y si delineas cuando delineas puedes contar eso como si fueran medias puntadas entonces creo que hice 275 puntadas completas de punto de cruz y el resto lo 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 complete con el delineado pero pues si ahí quedó el pajarito este otra otra costura que que también en en esto si procuro trabajar en esta costura cada semana porque es una de las costuras que quiero que quiero terminar al fin del año y no es difícil es otra 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 tacita y pues como ven son son varios tonos de azul hay mucho espacio en blanco que no se tiene que bordar entonces también por eso pues se va mucho más rápido que mis costuras que tengo que cubrir toda la área entonces en las últimas dos semanas logré terminar el borde de flores que va todo alrededor y también pude empezar en el borde que va adentro de un borde adentro de un borde pero pues como mencioné si se va muy rápido me gusta mucho trabajar aquí en el diseño de esta florecita entonces pues seguiré haciendo el borde aquí abajo pues están los moñitos entonces esa esa área pues la dejaré hasta el final entonces lo que quiero hacer es seguirle con el borde aquí alrededor hasta acá y luego los moñitos de abajo pues los dejaré a lo último y luego ya pues la seguiré con la taza con el plato que están que están pues es el enfoque de la costura y esta pues procuro mantener el mínimo 500 puntadas cada semana para mí que eso sería es una buena cantidad como hay tanto espacio vacío en el diseño final es difícil saber exactamente cuántas puntadas necesitaría cada semana entonces procuro tratar de mantener esas 500 porque pues como mencioné si se avanza muy rápido entonces yo pienso que si voy a poder terminar esa para el fin del año lo que también quiero hacer es estoy tratando de trabajar en terminar costuras antes del verano porque próximamente al final de junio y en julio si tengo unas costuras que quiero empezar y si son bastante grandes entonces lo que quiero hacer es terminar lo que pueda terminar lo más rápido posible para que no tenga tantas costuras en las que trabajar cuando empiezas esas tres costuras adicionales una otra costura que quiero terminar este año es una que acabo de este esta la empecé a principios de año lo empecé el primero de enero es un es algo que se hace mucho en la comunidad de los bordadores y bordadoras mínimo en facebook y en instagram que tratas pues empiezas o sea empiezas una una costura nueva a principios de año nuevo año nueva costura la diseñadora se llama mandarins design que también tiene una tiendita en la página de internet de etsy y pues este es el personaje de bilbo baggins de la de la serie de el hobbit que es la serie que acompañaron la serie de señas de los anillos y pues me gustó mucho este diseño a pesar de que no soy no soy tan fan de la serie si me gusta pero no soy tan aficionada como otros a mi hermana me le encanta a mi cuata le fascina esta serie entonces quien sabe a lo mejor se la regalo no importa ella ve estos videos hola pero me gustó mucho la forma en que utiliza el color esta diseñadora tiene la forma tiene un don la forma en que usa los colores es única si veo fotos de costuras inmediatamente reconozco sus diseños por la forma en que usa el color y esta costura fue uno de mis enfoques este mes soy parte de un grupo que se llama WIPCO que es como un tablero de bingo con 25 espacios y pues cada mes la que está encargada del grupo nos da dos números dos espacios y ese es el enfoque cada espacio tiene una costura cada espacio tiene una costura entonces pues cuando ellas nos dan los números esas son las costuras que tenemos que enfocarnos entonces este fue mi enfoque este mes la meta fue el propósito del mes fue hacer dos mil puntadas y pues esta semana pude lograr esa meta creo que hice esta semana en específico hice casi 650 puntadas pero en total de lo que he hecho el mes ya logré hacer creo que tengo dos dos mil tres cientos puntadas hechas entonces pues si no se si se puede ver muy bien así contra la luz se ve un poco mejor pero hay unos morados muy muy bonitos aquí arriba y luego inclusive aquí abajo aquí estoy viendo por eso es que sigo viéndola porque si está resaltando mucho el azul que estoy usando en el momento que está combinado con negro eso también pues la diseñadora sabe exactamente que quiere que tono quiere obtener entonces muchas veces si combina colores entonces ahorita el color que estoy haciendo es azul y negro combinados entonces pues si como seguimos estando a pesar de que ya estamos a finales de mes voy a seguir trabajando en esa costura para ver cuánto tengo que cuánto puedo hacer antes de que se acabe el mes como mencioné esa costura la quiero terminar este año para poder alcanzar esa meta tuviera que hacer 550 puntadas cada semana y eso es para abrir también como ya nos encontramos en el último fin de semana de marzo dije pues bueno pues haré ya los los cálculos para hacer para ver cuántas puntadas necesito para el próximo mes entonces antes como si pude hacer esas esas 550 puntadas cada semana en marzo a pesar de que hay veces que si me pasaba como esta semana que hice casi 650 no fue suficiente para bajar a 500 puntadas al mes digo la semana pero pues si sigo como sigo yo digo que tarde temprano si voy poder bajar ese promedio otra costura que quiero terminar este año es la costura que tengo que es la más vieja que tengo este patrón lo encontré en una tiendita de costuras estos ya no se ya no se venden pero están basados en el arte de un señor que se llamaba Thomas Kincaid que acaba de fallecer el año pasado creo él hizo toda una colección de arte de Disney y una vez que hizo ese arte pues lo lo hicieron patrones de punto de cruz esta pues es Tinkerbell Campanita y Peter Pan sobre la ciudad de Londres esta costura la empecé en el 2013 la empecé en mayo del 2013 entonces ya urge ya urge que termine que termine la costura quería terminarla antes de mayo precisamente porque la empecé en mayo la quiero terminar en mayo no sé si alcance a hacerla ahorita me encuentro en el 80% ya borde 80% de la costura pero por promedio le pongo 2000 puntadas cada mes 500 puntadas al mes inclusive no es lo que necesito para poder terminarla nomás tuviera que bordar 350 cada semana pero como lo uso para unas tareas en mis grupos de facebook a veces hago casi casi siempre hago 500 en vez de 350 entonces en esa también espero que para el próximo mes a lo mejor baje el promedio también en las últimas dos semanas lo que hice fue esta área verde de aquí abajo lo que quiero hacer es terminar toda la sección de aquí abajo alcanzar el fin de la costura y luego ya seguirle con el resto del área pero pues si se me hizo fácil trabajar en esta costura esta semana simplemente porque pues no más no tenía que lidiar con tantos colores no más hice el color los colores verdes y pues los colores de la casita y la casita a ver si se puede ver la tarea la casita tiene brillitos tiene un hilo dorado para que le de ese brillo pero ese pues es un efecto que tiene que tienen los uno de los hilos si son un poco difíciles de manejar pero pues es un efecto que le da más o sea a mí me gusta o sea si batalla uno pero si me gusta el efecto que le da igual si en verdad no me gustaría pues igual pudiera cambiarlo por otro amarillo otro color dorado que tuviera y que no tuviera ese brillo pero pues si como ven pues no tengo tantos o sea tengo 20% que hacer pero ese 20% dudo que lo pueda hacer antes de que cumpla años entonces pues mínimo lo quiero terminar antes antes de este fin de año una otra una costura que acabo de empezar recientemente es este mis cambio mi cambio de temporadas esta costura la estoy haciendo junto con una de mis compañeras aquí en en los canales de youtube de borrado punto de cruz ella se llama saquilla su canal es ladywing designs la razón por la que nos 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 encontramos es porque las dos estamos haciendo una misma costura las dos tenemos el mismo patrón de la misma costura de harry potter de el castillo de harry potter no más que pues ella la encontró en un lugar y yo encontré la misma imagen pero es un poco diferente los colores son un poco diferentes y pues desde entonces desde desde hace rato que si pues nos mantenemos en contacto y pues nos hemos nos hemos hablado por por video hemos hecho video chat porque no es no es local no vive aquí en california y pues a raíz de que pues tenemos casi casi la misma costura llegó un día en que le dije oyes pues te gustaría estuvieras interesada en hacer la misma costura o sea el mismo patrón lo que sea y pues dijo que sí entonces le empezamos en el día bisiesto y creo que sí mencioné esto el video pasado le empezamos en el día bisiesto y el propósito era terminarla para el próximo día bisiesto darnos cuatro años pero para poder alcanzar esa meta para poder terminarla en cuatro años tuviéramos que ponerle mil puntadas casi mil puntadas cada semana que inclusive para mí es mucho para hacer mil puntadas en una sola costura es si es bastante entonces cambiamos cambiamos la la fecha y dijimos ok en vez de cuatro años hay que doble hay que hacer hacer el doble darnos ocho años para terminar la costura y pues ya con eso pues en vez de hacer mil pues nomás teníamos que hacer quinientas y ya se nos hizo más accesible la meta pero como sí le había puesto ya bastante trabajo porque pues yo sí pude hacer esas mil puntadas pues sí avancé bastante entonces al momento de hacer los cálculos el promedio las puntadas que tuviera que ponerle cada semana son trescientas cincuenta entonces ni siquiera alcancé las quinientas pero esto es lo que llevo ahora ya alcancé este es este es el el fin de la primera página el patrón se encuentra por aquí y también quise hacer lo mismo pero pues de este lado no encontrar la esquina entonces ahora lo único que tuviera que hacer es seguirle con ese color por el resto de la página y luego ya le seguiré en el siguiente color eso es lo bueno que si se si se borda bien rápido porque pues nomás estoy usando un color y se encuentra por casi toda la página entonces pues no no es difícil no es difícil seguirle no es difícil avanzar porque pues mayoría de la página es ese mismo color otra costura que también este pude avanzar que normalmente no no es mi favorita pero si es una de las que tengo una meta que ya no me falta tanto la meta para esta costura es hacer cinco mil puntadas y llevo casi casi la mitad entonces me quiero enfocar en esta para alcanzar esa meta y luego ya dejarla por el resto del año a lo mejor si la uso de vez en cuando para las tareas que tenemos en nuestros grupos pero no va a ser un no va a ser un enfoque no va a ser una prioridad esta costura es una escena de de Italia esta costura es 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 de una compañía que se llama diseños de cielo y tierra que usan pues arte y luego crean los patrones basados en esta arte el patrón se llama Tuscan Home y ahorita pues como les mencioné la vez pasada todavía no más estoy aquí en el cielo que también por eso es que no me estoy enfocando no me estaba enfocando tanto en esa en esa costura porque pues es era muy aburrido es mucho del mismo color pero pues como les mencioné si quieren enfocarme en esta próximamente para alcanzar esa meta a lo mejor no ven la diferencia pero hice estoy haciendo pues más aquí ¿no? el cielo que está aquí en esta área en esta ya también ya alcancé la esquina de esta página y este es el final de la página también entonces pues todavía me falta esto que igual también mayoría sigue siendo el mismo color es un solo color si tiene otros azules pero casi casi ni se ni se ni se nota la diferencia pero en eso si pude pude meterle 500 puntadas esta semana igual quiero y quiero seguir quiero seguir haciendo eso la próxima semana para poder alcanzar la meta una vez que hice los cálculos noté que nomás me quedan 2100 puntadas que hacer es como les mencioné a pesar de que esa meta de alcanzar 5000 no la estoy o sea quiero obtener esos 5000 pero hasta el fin de año el promedio nomás son 100 puntadas cada semana pero eso es porque cuando estaba haciendo los cálculos o sea para mí 100 va a ser la mínima cantidad que hiciera en una costura yo casi casi no no soy de las que borda 30 puntadas y sigue con otro proyecto a mí me gusta ver el proceso me gusta ver la diferencia en el antes y el después entonces yo digo ok menos de 100 puntadas no me gusta hacerlo entonces a pesar de que el promedio sería mucho menos de 100 puntadas a la semana eso es lo mínimo que voy a hacer pero pues como les dije lo más probable es que pueda esa 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 si es una una mente que si si pienso que puedo obtenerla antes de que empiece las las costuras nuevas entonces yo calculo que para para el fin de abril espero que pueda alcanzar esas 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 2000 2000 puntadas si hago 500 500 a la semana como hice esta semana a lo mejor si puedo obtener esa meta otra costura en la que le metí 500 puntadas también es mi blanca nieve esta la encontré en una página de internet que se llama Tilton Cracks igual es el arte de un señor que se llama Daniel Kordek y pues es que usan este arte para crear el patrón y esta pues me llamó mucho la atención el hecho de que pues es todo blanco y negro y que los únicos colores sean el rojo de la manzana de sus labios y pues esta que me parece sangre pero pero esa manga no es los colores que tiene la manga como pues la princesa de Disney en este cuando perdón cuando empecé a abordarla empecé haciendo haciendo el borde blanco entonces como ya terminé el borde em el dije necesito color ya ya estoy harta de hacer puro blanco entonces quiero hacer algo con color entonces le metí 500 puntadas en en este azul lo único que que si voy a cambiar es que una vez que termine ahorita pues tengo este este hilaza que ya empecé una vez que termine esta si voy a seguir con esta área de arriba porque quiero terminar una página en esta en esta costura y y ya o sea al hacer esas 500 puntadas de aquí si me pasé me pasé a la siguiente página la segunda página la meta para esta costura es hacer 20 mil puntadas de este año para para poder obtener esa meta tuviera que bordar 350 puntadas cada semana entonces igual con esta también procuro hacer 500 porque la estoy haciendo para una de las tareas en mis grupos de facebook entonces pues siempre me paso de ese promedio entonces yo pienso que esta también será una de esas costuras en las que el promedio va a bajar en los siguientes meses otro de los proyectos en los que si me enfoque mucho este esta semana en específico fue el castillo de Hogwarts que les mencioné hace poco este patrón en específico ya no está disponible la la dueña de la tiendita de Etsy en la que encontré este patrón ya no tiene este patrón disponible supongo que a lo mejor hay otros vendedores que hicieron el patrón de esta imagen pero mínimo esta versión específicamente ya no está disponible la razón por la que me enfoque mucho en esa costura es porque el fin de semana pasado tuvimos fue el fin de semana de Harry Potter fue un fin de semana en el que uno trataba de apoyar a su casa de Harry Potter no en la escuela de Harry Potter en la escuela de Hogwarts hay cuatro casas en las que uno se hace miembro una vez que llega como alumno son Gryffindor Hufflepuff Ravenclaw y Slytherin entonces el fin de semana pasado viernes sábado domingo y lunes era un día por cada casa de Hogwarts y hubo un evento en Facebook y en Instagram más que nada en los que pues si tú estabas participando y lo único que tenía que hacer uno para participar es trabajar en un proyecto de Harry Potter entonces mientras tengas un proyecto de Harry Potter adelante lo único que tenías que hacer es usar ese hashtag para que uno pueda ver tu proyecto en lo que trabajas ese fin de semana entonces pues esa costura sí fue un enfoque el fin de semana pasado y en total llegué casi casi a 1400 puntadas hice 1387 17 sé no sé no me acuerdo exactamente dónde estaba la vez pasada que grabé para ustedes pero pues como ven ya pude terminar una sección de aquí ya pude terminar la página y ahora ya le estoy siguiendo la siguiente página de aquí abajo y también quiero terminar esta área de arriba que esta área pues ya es el edificio es donde están todas las mesas donde todos los estudiantes van a comer y cenar y todo tiene ventanas que son así por toda la pared tienen ventanas así largas y angostas entonces pues ya se ve más o menos esas ventanas entonces pues sí en esta costura la meta es terminar ochenta mil puntadas al fin del año ya me quedan menos de veinte mil me quedan diecisiete mil casi dieciocho mil el promedio es quinientas puntadas a la semana entonces yo digo que si puedo obtener esta meta sobre todo pues si igual pues no me voy a poder enfocar tanto como antes pero este pues como este fin de semana que hice casi el triple lo que debía haber hecho una semana verdad pero pues si es una de mis costuras favoritas el hecho de que es tanto negro pues me ayuda o sea pongo algo en la televisión me pongo a ver la tele puedo ver lo que sea una película y pues bordo y no tengo que ver yo los el patrón porque sé que toda la área es puro negro otra costura en la que si me enfoque mucho este esta semana es mi moon charmer que también es otro diseño que es de los diseños de cielo y tierra esta también es una de las metas que tengo un poco más altas este para esta quisiera obtener 50.000 puntadas para el fin del año y apenas la semana pasada alcance 25.000 el promedio para estas son 650 puntadas a la semana para poder obtener esa meta alcanzar esa meta entonces esta semana y la semana pasada pude bordar mil le puse mil puntadas este la semana pasada bueno no se va a ver mucho porque ya lo tengo aquí en la en mi frame la semana pasada si logré terminar la página que estaba abordando antes entonces como ya terminé la página que era puro cielo le pude seguir adelante a los árboles entonces estoy haciendo la siguiente hilera de página de la costura y ahorita estoy tratando de hacer los grises y los verdes que están aquí en los árboles hay café hay gris hay verde entonces pero si quiero seguirle también con el cielo para que no me ocurra lo mismo que la vez pasada que dejé el cielo para el final y me aburrí mucho era un solo color por mayoría de la página entonces en este dije ok pues entonces voy a trabajar voy a tratar de bordar o sea como seguir abajo y así estoy bordando varios colores a la vez y no me aburro tanto pero pero esta si es una de mis favoritas sobre todo ahora que hay más variedad de colores siempre me gusta abordarla entonces yo digo que a raíz de eso voy a poder obtener esa meta esta semana también logré trabajar en una costura que según yo no se las pude mostrar la vez pasada esta costura la encontré en la página de Riolis esta es la marca Riolis es una marca de Europa no me exactamente donde es pero si vino con vino con todos los materiales vino con la tela y vino con la hilaza y fue un regalo según yo mi hermana fue la que me regaló esta costura hay veces que me dice como pues tengo gustos muy específicos y a la vez me gusta un poco de todo pero antes si a veces como que de vez en cuando me han regalado costuras pero mayoría del tiempo si me quieren regalar algo por el estilo simplemente me dan como que la opción la libertad de escoger que costura quiero y pues ya ese es el regalo pero si me gusta mucho esa costura si la empecé es el año el año pasado creo y esto es lo que llevo hoy en día para el fin de año quisiera terminar de bordar todo esto esta tiene en 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 su sombrero y en aquí en la tela que está alrededor tiene muchas cuentas tiene chaquiritas tiene cuentas entonces estas las voy a dejar para o sea no va a ser prioridad este año mientras pueda hacer todo lo que es punto de cruz ya lo consideré trabajo bien hecho pero si esta costura es una de las que si una vez que empiezo a bordar me fascino me enamoro y trabajo un chorro esta la usé para una tarea de mis grupos en la que nada más teníamos que hacer 250 puntadas y termina haciendo 650 o sea me pasé un chorro pero pues por lo mismo no porque una vez que empecé a hacerla esta semana que fue cuando empecé a bordar pero cuando bordé en ella terminé su pelo pude terminar la cabeza hice la diadema que tiene aquí puesta y ahí fue cuando ya empecé a hacer lo que resta del sombrero no pero pues si cuando hice la tarea nomás llegué a esto nomás terminé su pelo ya todo lo demás fue extra fueron 450 puntadas a lo mejor pero en fin como les mencioné es algo que bordé en ella anoche fue ayer cuando empecé a bordar en ella y pues esa también como si es una de las que quiero terminar y se bordan rápido pues también eso como que trato de motivarme a mí misma para trabajar en ella más seguido para poder terminarla la más pronto posible este el sentido pues ya eso es lo que he hecho últimamente como ya se acerca el fin de mes este muchos de mis grupos ya están haciendo planes para el siguiente mes en la página que les mencioné la vez pasada que es para los que nos gusta la las costuras que cubren toda la tela en total se llama full coverage fanatics están haciendo un evento en el que cada mes se enfocan en un país del mundo este mes fue Canadá entonces el chiste es que uno borde en un proyecto que esté asociado de alguna manera a este país y puede ser algo sencillo como usar los colores de la bandera y bordar en algo que tenga esos colores o puede ser algo más complicado más exacto el tema es Canadá entonces voy a hacer algo con los árboles de Canadá o lo que sea yo usé mi costura de cambio de temporada porque pues hay mucha nieve en Canadá la bandera tiene blanco entonces dije pues bueno usaré el cambio de temporadas para Canadá este mes en abril usaremos usaré la costura de esmeralda porque el siguiente país es Egipto y una de las cosas que mencionaron es que pues Egipto es mucho de riquezas y entonces dije pues ella tiene puesto su pulsera su arete la bandera de Egipto tiene negro y ella tiene el cabello negro y pues los gitanos pues viajan en grupos viajan en caravanas entonces dije pues ahí en Egipto pues también uno inmediatamente piensa pues en las caravanas de los camellos y todo no es muy exacto pero pero pues mientras participes mientras bordes o sea nomás es algo para tratar de motivar a alguien a que borden esas cosas y esta es una de mis favoritas igual el diseñador Daniel Kordek me encanta su arte y pues la compañía Stilton Crafts entonces pues sí usaré la usaré esmeralda para para próximo mes no tienen esos eventos no tienen no te dan una cantidad de puntadas que tengas que hacer nomás mientras bordes en esa costura en el transcurso del mes está bien puedes poner el antes y el después y ya como lo mencioné pues antes en mi grupo también en el grupo de WIPCO aunque también estoy estoy en Facebook y igual pues también o sea ya están ya estamos a fin de marzo ya estamos preparándonos para el próximo mes este mes los números que llamo fue el 11 y 25 que pues me reí yo sola porque en mi video que grabé la semana pasada había mencionado que esperaba yo que no llamarían ningún número de aquí abajo porque yo dejé estos lugares aquí abajo en blanco para para darme la oportunidad de empezar cosas nuevas y los por los últimos dos meses por febrero y marzo si si llamo esos dos números dos números de aquí abajo que pues coincidió con que el número que llamo es este mes es 24 y 18 el 18 era la costura de Bilbo como les mencioné y el 24 pues como coincidió con que había empezado la costura de el cambio de temporadas pues dije pues bueno pues ya acabo de empezar esta costura entonces le usaré para para WIPCO también y pues me salé yo sola me salé y cuando llamo el número 25 dije oh Dios mío que voy a hacer el número 11 es mi mujer maravilla que es de nuevo otro otro diseño del artista de Daniel Kordak que también fue una bonita coincidencia porque esa esa costura la estoy usando para otro evento de de full coverage full coverage fanatics en las que ahí si tienes que contar las puntadas tienes que hacer 4000 puntadas en un solo proyecto y según esto cada 4000 puntadas vale por un parque nacional de los estados unidos y hay 25 parques entonces si uno borda 4000 puntadas por cada parque al fin de cuentas tendrás 100.000 puntadas hechas y este esos parques te los separan en grupos de 5 y esta junto con Bilbo son los últimos dos parques que tengo pendientes en el primer grupo entonces yo ya había ya había me había propuesto enfocarme en ella para poder terminar esos esos 4000 creo que nomás tengo 1500 por hacer entonces entonces pues cuando 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 llamo cuando cuando Jessy Marie que es la encargada de WIPCO dijo que número 11 dije ah ok perfecto pues eso eso me cae bien porque ya ya era mi plan ya tenía planeado yo enfocarme en la mujer maravilla entonces pues ahora ya tengo otra razón por hacerlo y pues como si llamo el número 25 si tuve que agregar una costura nueva y esto se lo agradezco es la costura que escogí se lo agradezco a otra compañera de un grupo de de las tareas que tengo que está basada en señores de los anillos que hicimos si eres parte de ese grupo de señores de los anillos tienes acceso a un grupo que hicieron en un programa que se llama discord que es donde puedes chatear ya sea por escrito pero también te puedes te puedes conectar y puedes hablar con las personas que están conectadas entonces de vez en cuando este pues mayoría del tiempo si chateamos porque pues es un grupo internacional entonces pues no todos van a estar conectadas al mismo tiempo pero pero si de vez en cuando si o sea ya van varias veces que platico yo con con otros miembros del grupo y pues igual es nos mantiene entretenidas este en este tiempo pues en que nos encontramos con mucho tiempo libre pero entonces una de las de las que está ahí en el grupo que según yo es una de las encargadas también de de el como le dicen estábamos hablando de patrones de costuras que queríamos hacer costuras que nos llamaba mucho la atención pero que no sabíamos cuándo las íbamos a hacer entonces ella mencionó esta costura y la encontró en una página internet creo que la encontró en el facebook ruso entonces a nosotros nos enseñó la imagen primero dijo ay pues esta costura me llamó mucho la atención se me hace muy bonita pero no sé cuándo la voy a poder hacer sí por si no saben este personaje este dragón es un es un personaje de la película Spirited Away que es una película japonesa que a mí me fascinó me encantó esa película se me hizo muy bonita y este personaje en sí es uno de los personajes principales se llama Haku y la diseñadora se llama Ekaterina Saitova entonces por supuesto que cuando nos enseñó esa foto dije yo Haku me emocioné mucho porque no veo yo muchas muchos diseños muchas costuras de esa película y me encanta esa película donde encontraste ese patrón necesito ese patrón en mi vida fue la que me dio el me me mandó al grupo de facebook en la que en la que podía encontrar ese ese patrón y lo bueno es que en un momento hace hace como tres semanas traté de empezar una costura que usé una tela que tenía ya que es pintada normalmente yo trabajo en tela blanca no cuando pintan la tela pues suele ser más más cara entonces pues no mayoría del tiempo prefiero comprar la tela blanca porque es más barata y sobre todo porque mayoría de mis diseños si se cubre todo entonces cuando uno compra una tela bonita de otro color pues no luce no se aprecia pero para esta costura yo digo que si usaré esta tela que tengo que tenía ya desde hace rato la verdad es que según yo me la regalaron porque no sé de dónde salió esta tela pero igual cuando vi este diseño dije perfecta excelente usaré esta tela si se ve si se ve más o menos exactamente como es es mucho gris con varios tonos azules entonces yo pienso que si voy a dejar un borde no he calculado exactamente es más según yo si va a ser suficiente porque tengo a ver si se puede ver todo pero corta lo que necesite para la costura anterior pero todavía tengo bastante entonces según yo si va a ser suficiente pero no he calculado exactamente de qué tamaño va a ser pero yo digo que si con esa si voy a dejar a propósito voy a dejar un borde para que se pueda ver esta tela alrededor del diseño y pues si esos son los planes próximamente estoy muy emocionada esta costura no la voy a empezar inmediatamente porque como todavía estamos en marzo quiero seguir enfocándome en la costura de Bilbo que es el enfoque de Wipco para el bs marzo entonces voy a seguir haciendo esa otra costura que quiero empezar próximamente esta costura si la compré igual en las tiendas de manualidades creo que la compré en Johans y la razón por la que no he hecho nada lo único que he hecho es agarré las hilases y las puse en las bobbins pero no he empezado a bordar en esta costura todavía pero la razón por la que la voy a empezar por la que la quiero empezar que pues también quería hablar un poco sobre esto de todos modos entonces es una buena transición pues ahora pues que nos encontramos con mucho tiempo libre con cosas pues la situación en la que tenemos que quedarnos adentro mantenernos activos mantenernos entretenidas muchos muchos de la comodidad de bordadores y bordadoras en instagram y en facebook se están uniendo para promover el bienestar nuestro bienestar física y mentalmente entonces esta costura en específica la empecé porque uno uno de los bordadores que sigo en instagram que se llama bearded stitcher él y su pareja tienen un canal de floss tube también en la que muestran aparte que muestran las costuras que hacen ellos tienen una compañía que ellos venden tela pintada como la que tengo yo venden tela pintada entonces también usan el canal de youtube para tratar de promover su negocio entonces uno de ellos hizo lo que le dicen el sal stitch at leisure le dicen en inglés que son eventos en los que mientras tú bordes y te unas al evento pues adelante no tienes que mantener en cuenta de la cantidad de puntadas que haces simplemente usas el tag el hashtag en instagram para unirte al evento entonces él creó un hashtag para empezar un proyecto nuevo ahora que estamos todos encerrados pero pues como mencioné todavía no lo empiezo todavía no no empiezo a hacer pero aparte de esos stitch along como le dicen se ha creado un movimiento nuevo bajo el hashtag be well and stitch que es mantenerte sana y sigue bordando y muchos diseñadores y artistas se han unido a este movimiento y han creado patrones y lo están ofreciendo gratis a la comunidad según esto para ayudar a uno a mantenerlo ocupado a mantenerlo entretenido y pues yo o sea yo soy una de las personas que usa uso mi punto de cruz uso mi manualidad como una manera de mantenerme relajada entonces pues también crean estos patrones para poder y precisamente o sea los usan el tema es eso el tema es mantenerte sana mantenerte salva y relajada uno de los uno de los de los de las compañías que hizo que ha donado un diseño es la compañía que se llama Drawn Thread y este es el diseño final Be Well con abejitas y pues el pajarito aquí las abejitas y las florecitas son no sé si pueden ver que hay flores ahí en el borde pero son puntadas especiales entonces pues será divertido será entretenido y diferente hacer ese esas puntadas que son pues no son punto de cruz no es delineado es una puntada especial otra otra costura que se hizo que voy a voy a cubrir el patrón porque pues a pesar de que son gratis y estos estos patrones están disponibles en Instagram pues la regla es que uno no debe demostrar el patrón en sus videos entonces le voy a cubrir el patrón pero les enseñaré el diseño final Be Well con el pajarito y la florecita también esto es de la compañía que se llama Cottage Garden Samplings y de hecho esta costura está disponible en dos dos estilos depende de la de la tela que vas a usar entonces ofrecen un patrón para los que van a hacerla en tela oscura o de color y luego hay otra versión que es la que la que yo obtuve que es para los que van a usarla en tela blanca o clarita en la que no sé en la que porque pues el pajarito es en la versión de la de la tela oscura el pájaro es blanco pero pues si uno usa ese este patrón en tela blanca o tela clara pues no se va a lucir el pajarito y todos estos los pondré en la descripción del video por si si es de interés para que puedan poner para para que puedan obtener ustedes también el patrón uno de mis favoritos que fue el primero que obtuve dije ok como siempre no nomás voy a agarrar uno un patrón y ya pero dije ok si nomás tuviera que bajar un patrón fuera este esta es por una compañía por una compañía que se llama Wild Wild Violet Cross Stitch y me gustó mucho 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 yo digo que si me sobra si me sobra tela a lo mejor y también la uso para esto a lo mejor tuviera que cambiarle los colores aquí a la a la piedra preciosa para poder usar la tela pero pero si me gustó mucho con ese fondo oscuro y pues pues si hay muchos otro para que usted vea la variedad Erica Michaels usó esta es una cita esto lo dijo Shakespeare el escritor famoso de obras y pues honestamente este me gustó porque dije esto me lo tengo que decir diez diez veces diarias porque pues desafortunadamente pues si si me ha afectado no necesariamente la estaré encerrada porque pues estoy entretenida pero es salir o inclusive cuando nomás es ir al súper a conseguir leche y huevos y lo que sea si me dan ansias entonces pues esto y pues desafortunadamente pues las ansias pues las traigo de regreso aquí a casa y pues el que sufre es mi novia entonces esto me lo tengo que decir porque porque él no tiene la culpa pues si los que los que me desesperaron son los del súper él no tiene nada que ver con los del súper y pues como les mencioné hay muchos muchos diseños disponibles de diferentes diseñadores hay unos que no necesariamente tienen que ver con el tema hay un otro bordador que sigo en Flosstube y en Instagram que le gusta mucho Disney como yo el patrón que ofreció a la comunidad como gratis es un alfabeto de Star Wars del lenguaje que tienen en el mundo de Star Wars que pues o sea no tiene nada que ver con el bienestar o sea no tiene ningún dicho que tenga que ver con el bienestar de uno pero pues igual o sea está ofreciendo este patrón para mantenernos entretenidos y mantenernos relajados entonces si si tienen la oportunidad de de meterse a Instagram si usted borda y es de interés pues así les recomiendo igual también les recomiendo que apoyen a esos diseñadores creo que si creo que este patrón de hecho técnicamente si lo compré a pesar de que lo estoy ofreciendo gratis una vez que se mete uno a la página de internet para comprar este patrón usted tiene la opción de escoger su precio y pues técnicamente supongo que podría pagar un solo centavo por el patrón pero pues para entonces pues vino que muchas personas están ofreciendo patrones gratis entonces dije pues ok pues ellos están haciendo este porque pues están perdiendo bueno supongo que sigue siendo una forma de promover su negocio promover sus diseños pero dije pues bueno pues te pagaré lo que pagaría por un patrón electrónico pues igual no es mucho ¿verdad? pero fue mi forma de agradecer supongo pero sí o sea si hay muchos que son están disponibles gratis entonces se me hace una forma muy bonita o sea la forma en que pues toda la comunidad se ha juntado y nos estamos apoyando mutuamente para para superar para superar la situación porque pues ahora no se sabe no se sabe cuánto tiempo va a durar pero pues mientras tanto pues gracias a Dios nosotros pues si nos hemos encontrado bien tenemos todo lo que necesitamos y pues ahora ya tengo bastantes bastantes patrones para mantenerme entretenida no se o sea inclusive de los que les acabo de enseñar no se cuántos vaya a empezar pero si los voy a no se cuántos voy a empezar próximamente pero tarde o temprano si los voy a abordar sobre todo el de la luna que fue el que más me gustó me gustaron todos pero pues bueno si ya es todo de lo que les quería platicar el día de hoy de nuevo espero que se encuentren sanos y salvos que se mantengan sanos y salvos y pues gracias por pasar un rato conmigo pasar esta esta tarde estaba en la tarde conmigo si 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 les interesa seguir mis mis videos pues les agradecería si si le hacen clic en suscribirse al canal y si tienen cualquier otra pregunta cualquier otro comentario pues adelante me pueden dejar un comentario en el video o seguirme en instagram también puedo estoy pues ahora ya me encuentro en instagram mucho más de lo de antes verdad pero pero pues si este hasta la próxima espero que sean una semana les deseo muy buenos días y saludos bye Gracias.